Y el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, reiteró que la situación de inestabilidad política que afecta al vecino país de Haití constituye una amenaza para la paz de la región y que República Dominicana está dando seguimientos pertinentes en materia diplomática y de seguridad. Asimismo, el canciller respondió a las críticas a raíz de la decisión sobre los requerimientos que deben hacer los venezolanos para obtener el visado. Señaló que el consulado dominicano en Caracas atendió este miércoles unos 300 nacionales venezolanos en el proceso de visado. Ya se habían registrado actos delincuenciales donde en algunos casos aparecían ya nacionales venezolanos y queremos tener estos controles de manera más adecuada, más contundente en materia de lo que debe ser la migración. Ahora, también obedece a lo que es nuestro derecho como país a establecer los mecanismos de migratorio que entendamos que se correspondan y sean necesarios en un momento determinado. El ministro fue abordado sobre estos temas luego de la firma del acuerdo de entendimiento entre el MIREX y la Academia Dominicana de Gastronomía en el marco de la segunda edición de la celebración del Día Nacional de la Gastronomía Dominicana. Gracias por ver el video.